¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aproximadamente. Os dejaré por aquí tanto la lista de los obstáculos como el mapa de cómo es la carrera. Los obstáculos había algunos que se repetían, que hacíamos más de una vez. Por ejemplo, pues jabalinas, muros, cosas así saltábamos más de una vez, utilizábamos, usábamos, realizábamos más de una vez. Y había otros que se hacía únicamente una vez, como por ejemplo, pasar por el río, los de rectar, arrastrar troncos, farmer walks... También tengo que deciros que no pudimos grabar, evidentemente, todas las pruebas, ya que el que me grababa iba en bici y algunas pruebas, como por ejemplo, el río no podía entrar y algunos otros estaban sitios tan menos accesibles y no pudimos grabarlo. Pero bueno, os he dejado una recopilación de las pruebas que pudimos grabar. De las 31 habrán salido unas 10, 15 como mucho. Pero bueno, más que nada es para que os hagáis una idea de cómo es y que si en un futuro queréis apuntaros a una de ellas, os sirva de inspiración o de ejemplo. Mi idea con esta carrera fue ir suave, tranquilo, a un trote, a un ritmo que pudiera aguantar durante todo el rato y sin llevarme mucho al límite. Ya que mi objetivo era disfrutar de la carrera, pasar todos los obstáculos sin prisa, sin tener que ir agobiado por querer quedar más arriba o más abajo en la clasificación. Estábamos en la categoría popular, que no era de competición, que simplemente íbamos a pasarlo bien. Así que fui a un ritmo tranquilo para disfrutar de la carrera, para pasar todos los obstáculos y sin fijarme en el tiempo en el que tenía que llegar ni demás. Las reglas de la carrera son, como he dicho, 7,5 km, que al final salieron un poquito más por el tema de moverte en los obstáculos. 31 obstáculos y la regla es que si no pasas un obstáculo o no puedes con él, tienes que hacer 10 barpees. Así que si veis que hay gente haciendo barpees en las zonas de obstáculos donde estoy yo haciéndolo, es porque o no podían o sé que lo querían saltar, entre comillas. Porque había gente que sí que iba un poquito más por el podio, por más competición. Y en vez de hacer obstáculos, si estaban muy llenos de gente y muy aglomerados, se hacían los barpees para pasar rápido. Que yo creo que ya que estás en la carrera popular, que es la que vas a disfrutar, lo ideal sería hacer todos los obstáculos, ya que no vas a competir. Pero bueno, aquí cada uno va a su ritmo y ellos verían. Os iré enumerando poco a poco los obstáculos para que veáis más o menos cómo va avanzando la carrera. Es decir, si hay dos obstáculos que no hemos grabado y grabo el tercero, os pondré que es el número 3, para que podáis situaros un poquito en lo que es el timing y el tiempo de la carrera. Así que dicho esto, creo que no me dejó nada. Vamos a ver cómo fue la carrera. ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, Iván! ¡Vamos! 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 Dejo Calderón Más allá de la venida Más allá de la venida Soy bandolero como el mister Por un tiquero Que se deserobó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si fuera que el diodo puma No daba con piración La llave vota Y yo no soy ejemplo Mi respeto a este Si mi hijo es elito, cuesta en el talento Si tú quieres que yo escriba Lo hacen Lo hacen Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bajo Y hago el primero y me tratan de segunda, a su nena le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco, conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, un marco negro donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Me está matando, legal, legal Aguantando, callando, si nadie es perfecto, ¿de qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere, tener sus placeres Mi gente, yo no soy distinto a ustedes Hoy en día soy cantante por hacer todo y quiero Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí, se críen donde me criaba Y hablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba En no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Empiezan los zapatos, ¿quién los cada uno? ¿El barro se estaba jodido? No, lo que pasa es que fotos son impermeables Se me han metido el agua dentro y no sale ahora Se me hagan adiós, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes conmelo andao Oye, a la gente le encanta esa capellero Pero no fue profesión, otro polvo chinchero Él al latín hueso, soy chicharonero Haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy en clave Estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí tirando pa'lante Como quiera que lo ponga hago menos mal que antes A ti lo que te jode es que te mataste Seguro macho del puto viento El ruido que está macho El único que juzga, el nicho es que nos discrimina Y yo no vico al mani ni bandas Calle, calle, jonge, el bandido Calderón En los juzgados se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Dale, dale, dale Gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Ustedes con me lo andao Los bandolero Tengo calderón Diesel Ponle pila a esto El tanque había puesto de barra en el fondo Sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Hoy nos vamos a negar, este negocio pa' no lo pueda personal Y yo sé, hoy día estás aquí mi pana y no sé Si vos bravo le estás mañana, que es lo que quieres Yo sé que tú quieres, dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Eso glotón, verás tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la traición Señor, por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobren No dañes tu récord pa' con un anormal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces escuchan la sentencia con fuego En ruedos donde necesitan arreglar tu fuego Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Hay quien hace parir del otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Te enseñas a él y te quieren dar instrucciones Pica, 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 ese luchador Se te olvidó cuando me pedía mi favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dice Te estoy acortando pa' que usted no sirve Pase lo que pase nadie le doy la espalda Ni tres sin un hermano socio por una falda Se envuelven de contideces y te fallan Se creen que se lo merecen y se engañan Y en la calle te lo comía vivo Enficar, temer tu opresión, cometer mi sigo Terminarte, se nos da muerda, sigue los testigos Vaya, que lindo nombre le puso el caserío Tú sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, la pega, te vuelvo la humo y yo Una pena ese último obstáculo que no conseguí pasar Y es que ya va ya tres seguidos Que eran puramente de cargarte con los brazos Tenía unos antebrazos muy cargados Y pues no podía aguantar media surna con una mano Así que nada, me tocó hacer los 10 burpees Al final de la carrera, que eso no está grabado Y ya después de eso salte un muro Y se terminó por completo la carrera El tiempo que hice fue una hora, 05 minutos Una hora y 5 minutos Un tiempo sin más, ni bueno ni malo Para ir al trote suave, para ir tranquilo A una velocidad que pudiera mantener durante toda la carrera Estoy bastante contento Ya te digo, no fui a por el podio No fui a competirlo Fui a disfrutarlo, a pasar todos los obstáculos Y pues una pena no poder pasar ese último Y este tema de anillas ya había pasado otro anterior Así que no está grabado Pero bueno, no pasa nada Si me apunto a una siguiente Y queréis un vídeo Me lo dejáis aquí abajo en la caja de comentarios Espero que te haya gustado Que hayas disfrutado del vídeo Que te haya servido de inspiración Si quieres apuntarte a dichas carreras O un poquito de motivación para hacer deporte o demás Y nada más Un saludo para Nacho y para Eloy Que fueron mis compañeros Los que veis en las fotos en el podio Y con las medallas Que son unos cracks Que le dieron todo en la carrera Y que fueron más a por el podio Y no tanto a disfrutarla Y también un buen saludo Y muchas gracias a Marcos y a Saúl Que son los que nos ayudaron a grabar Habituallamiento y demás Que van todo el rato con la bici Y el trasnuestra Para ayudarnos en todo lo que necesitásemos Así que nada Nos vemos ya la semana que viene Recuerda Evita el sedentarismo Mantente activo ¡Chao!